Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Música Muy buenos días, bienvenidos a madrugadas de oración con la palabra de Dios Espero que se encuentre muy bien en esta mañana Y vamos a orar hoy con el Salmo número 90 Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se conectan a nivel mundial De todas las naciones de la Tierra en este tiempo Bienvenidos, nos agrada mucho estar aquí con ustedes Y gracias por sus bonitos mensajes que dejan en los comentarios Por favor, si usted se unió en esta mañana con un deseo Con una petición Le voy a pedir el favor de que lo deje en el chat o en los comentarios Para que al final todos nos unamos en oración Y podamos apoyarle en este desafío que usted está enfrentando En este momento difícil que tal vez está ocurriendo en su vida Y que podamos hallar en este lugar un refugio, una comunidad de oración Un lugar donde puedas sentirte apoyado por muchos hermanos Y podamos juntos sobrellevar las cargas los unos de los otros Bueno Salmo capítulo 90 En el versículo 4 Moisés nos recuerda que Mil años son como un día para el Señor El tiempo no limita a Dios Es muy fácil desalentarse Cuando pasan los años y el mundo no mejora Debido a que no podemos ver hacia el futuro A veces nos preguntamos si Dios lo puede ver Pero por favor, no cometa el mismo error De suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros A Él no lo limita el tiempo de ninguna manera Ni el espacio Podemos depender de Dios Porque Él es eterno Versículo 8 Dios conoce nuestros pecados como si los tuviera extendidos ante Él Incluso los pecados secretos No necesitamos ocultar nuestros pecados ante Él Porque podemos hablarle abierta y sinceramente Pero aun cuando conoce toda esa terrible información acerca de nosotros Sigue amándonos Y quiere perdonarnos Esto, en lugar de asustarnos y llevarnos a encubrir nuestros pecados Nos debería alentar a acercarnos mucho más y más a Él cada día Según el versículo 12 Percatarnos de que la vida es corta Nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia y eficaz Nos ayuda a concentrarnos en usar la vida para un bien eterno ¿Dedique tiempo a contar sus días al preguntar qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia ese propósito? Porque nuestros días están contados Queremos que nuestro trabajo cuente Queremos ser eficaces y productivos Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios Y nunca nuestra obra refleje su permanencia Si nos sentimos insatisfechos con esta vida y todas sus imperfecciones Recuerde que nuestro deseo de ver nuestra obra establecida está delante de Dios Pero nuestro deseo puede satisfacerse únicamente en la eternidad Hasta entonces debemos seguir amando y sirviendo a Dios Padre te damos gracias por esta mañana de oración Que nos permites estar juntos con todos nuestros hermanos Hoy nos ponemos de acuerdo y nos unimos Para venir delante de tu presencia como un solo hombre delante de ti A darte gracias por este día A reconocer que tú eres nuestro Dios A reconocer que tú eres Dios Todopoderoso Hoy nos presentamos ante ti por el sacrificio completo y perfecto de Jesús En la cruz del Calvario Señor Venimos ante tu presencia con acción de gracias Con alabanza Con el deseo de darte gracias a ti Señor Porque has sido bueno y has sido misericordioso Yo quiero darte gracias por mi hogar, por mi matrimonio Por estos 18 años que me has permitido vivir Señor de casado Gracias por tu perfecta voluntad en mi vida Gracias Dios por tu voluntad agradable Gracias por bendecirme Señor Con la vida de Claudia a mi lado Señor Gracias por mis hijos, por tu provisión sobrenatural Gracias Dios por bendecirnos como lo has hecho Gracias por llamarnos Gracias Señor Hoy estoy agradecido contigo Señor Hoy te adoramos y te bendecimos Gracias Dios por cada persona que has utilizado para bendecir nuestras vidas Durante todos estos 18 años Gracias Dios por la vida de mi suegra Gracias Dios por su vida, por su ayuda, su compañía, su amistad Hoy bendecimos Dios la vida de nuestra suegra Señor Gracias, gracias Padre Gracias, gracias Señor por tu bendición en nuestras vidas Dele gracias a Dios en esta mañana Entre por sus atrios con acción de gracias Hoy nos presentamos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Hoy proclamamos que por la sangre de Jesús Todos nuestros pecados han sido perdonados Señor Conforme a tu palabra de Efesios 1.7 En quien tenemos redención, el perdón de pecados Declaramos que por la sangre de Jesús Hemos sido redimidos del poder del enemigo Él no tiene, no tiene influencia sobre nosotros Declaramos que por la sangre de Jesús Tenemos comunión con nuestros hermanos No hay discordia, no hay oscuridad Por eso tu sangre nos limpia ahora y continuamente Señor Declaramos que por la sangre de Jesús Hemos sido santificados, apartados para ti Declaramos que por la sangre de Jesús Hemos sido justificados Y tú nos ves como si nunca hubiésemos pecado Señor Hoy declaramos tu bendición por medio de tu sangre Hoy Señor nos presentamos ante ti por la sangre preciosa del Cordero de Dios Como de un Cordero sin mancha y sin contaminación Hoy Señor nos quitamos nuestra propia justicia Y nos vestimos de la justicia de Jesús Para venir delante de ti Señor A presentar gracia y oportuno socorro Para hallar gracia Señor Oportuno socorro y presentar nuestras peticiones delante de ti Señor Señor mío Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Hoy Señor Se contrasta la vida tan corta que tenemos Y el Dios tan eterno que eres tú No es ni comparable Señor La vida eterna Señor Contigo La vida eterna que tú tienes El carácter eterno que tú tienes Señor Y nuestra vida tan corta Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Dígale Señor tú eres mi refugio Hoy he venido en esta mañana a orar Porque tú eres mi refugio Señor Mi pronto auxilio en medio de la angustia Y dile Señor hoy he venido a ti He venido a la oración a refugiarme A buscar refugio de mi enemigo A buscar refugio de las angustias No me quiero refugiar en el mundo No me quiero refugiar Señor En mí mismo En mis recursos En ningún tipo de persona Me quiero refugiar en ti Hable con el Señor y dígale Tú eres mi refugio Señor No la angustia No la depresión No el temor No la ansiedad Tú eres mi refugio Dígale eso al Señor Tú ya eras Dios Aun antes de que las montañas se formaran Y se crearan la tierra y el mundo Tú eras y siempre serás Dios Dígale eso al Señor Nuestra mente finita No alcanza a comprenderte Dios No alcanza a entenderte La mente del ser humano Señor Con ser tan creativa Por ser tan Tan audaz No alcanza a comprenderte a ti Para nosotros todo tiene un comienzo Y todo tiene un fin Todo tiene una forma de nacer Y tú estás fuera de todo eso Señor Tú estás fuera del tiempo Tú estás fuera del espacio Tú estás fuera del comienzo y del fin Tú existes fuera de todas estas cosas Y no lo podemos comprender Señor Tu existencia Tu eternidad Excede nuestro conocimiento Excede lo limitado de nuestro cerebro No podemos comprender Cómo existes Desde antes de la fundación del mundo Yo no puedo entender Señor Cómo existes Tu preexistencia No la logro entender Lo enseña tu palabra Y lo creo Señor Que tú eres Dios Desde la eternidad Desde antes de que Nacieran y se formaran las montañas Tú ya existías Tú eras y siempre serás Tú eras Dios Antes de todo esto Y serás Dios después de todo esto Tú creaste el tiempo Tú creaste el espacio Y tú estás por fuera de todo eso Señor Y en medio de esta creación Tú traes a los seres humanos al mundo Y los conviertes en polvo de nuevo Ese es tu poder Tú nos diste la vida Yo quiero que ahí donde usted está Reconozca y le diga a Dios Tú me diste la vida Tú me trajiste a este mundo Y va a llegar un momento en el cual Simplemente me convierta en polvo Y regrese a ti Hoy reconocemos nuestra fragilidad Reconocemos nuestra pequeñez Delante de ti Señor Porque para ti mil años Son como un día Que ya se va Para ti Señor Mil años son como un día Como unas horas Que pasan en la noche Para ti Señor El tiempo es como Mil años son como un día Señor Señor llevamos muchísimos años Miles de años En esta tierra Señor en medio del tiempo Como seres humanos Pero para ti Tal vez solo han pasado Unos cuantos días Porque ese eres tú Por eso nos humillamos En esta mañana Humíllese bajo la soberanía La eternidad de Dios Reconozca la eternidad de Dios Y dígale Señor Tú eres un Dios eterno Tú eres un Dios eterno Y yo soy un ser finito Yo soy un ser que tuvo un comienzo Y tendrá un fin Por eso hoy me humillo Bajo tu poderosa mano Te entrego mi orgullo Te entrego mi soberbia Te entrego incluso Mis preocupaciones Mi ansiedad Te entrego todo aquello Que me preocupa Hoy vengo a reconocer Tu inmensidad Eres inmenso No cabes en mi cabeza Señor No cabes en mi entendimiento Señor No hay espacio Para alojar A un Dios tan grande Como tú Señor Tú que siembras A los seres humanos Cada año De mañana brota Un ser humano Como la hierba Y esa misma hierba Crece Y en la tarde Ya se seca Y muere Es el resumen De lo que es un ser humano Es el resumen De lo que somos Dios Como una pequeña hierba Que un día es plantada Nace Crece Durante el día Y en la noche Ya no existe Y así somos Y así es de Sutil Nuestro paso Por este mundo Por eso ahí donde tú estás Dile Señor Señor yo te entrego Mis preocupaciones Que es lo que te angustia En esta mañana Que es lo que te preocupa Dile Señor Yo te entrego Mis preocupaciones Entrégale tu familia Tus finanzas Tus deudas Entrégale ese diagnóstico Entrégale al Señor Ese pleito judicial Entrégale al Señor Las amenazas Contra tu vida Entrégale todo a Dios Porque Él es eterno Porque Él es todopoderoso Y dile Yo confío En ti Señor Soy como una pequeña hierba En este mundo Tú eres soberano Eres tan grande Eres inmenso Yo para que me preocupo Dígale Señor Yo te entrego Toda preocupación Yo te entrego La ansiedad Tu furia nos consume Tus enojos Nos llenan de miedo En ocasiones Dios Porque cuando Te desobedecemos Eso es lo que viene A nuestras vidas Quita de nosotros La desobediencia Quita de nosotros Dios Todo aquello que causa Enojo en tu vida Quita eso De nuestras vidas Enséñanos a vivir Vidas agradables Delante de ti Tú conoces Todas mis faltas La luz de tu rostro Las revela Ves claramente Los pecados Que tratamos De esconder Hoy vengo Delante de ti Señor A reconocer Señor Que tú conoces Todas mis faltas Que tú Tienes toda esa Terrible información Acerca de mí Pero a pesar de eso Tu amor Y tu gracia Me cubren Tu amor Está sobre mi vida Tú transformas Mi corazón Para no pecar Para no pecar Contra ti Tú transformas Mi corazón Para no fallarte Señor Tu furia puede Acabar con nuestra vida Y eres capaz De que nuestra vida Se desvanezca Como un suspiro Ese es el poder Que hay en ti Señor Eres tan poderoso Que hoy nos humillamos Humíllese Delante del Señor Reconozca Su poder Reconozca Que su vida En comparación Con él No es absolutamente Nada Él es capaz De quitar Nuestra vida De desvanecerla En un instante Porque él Es todopoderoso Hoy nos humillamos Bajo tu poderosa mano Hoy reconocemos Señor Tu poder Hoy reconocemos Dios Tu gracia Y tu favor Hoy reconocemos Tu ayuda Hoy reconocemos Tu cuidado En nuestras vidas Reconocemos Dios Que estamos En pie Por tu misericordia Reconozca La misericordia De Dios En su vida Hoy te entregamos Todos nuestros deseos Hoy te entregamos Nuestros anhelos Todo aquello Que no se ha cumplido En nuestras vidas Y te damos Gracias Por el privilegio De permitirnos Vivir Respirar Movernos Ver Oír Tener manos Caminar Gracias Dios Por permitirnos Disfrutar De la vida En esta tierra Por este corto Tiempo Gracias Reconocemos Tu eternidad Eres un Dios Eterno Nos acercamos Con reverencia Ante ti Señor Nos acercamos Con reverencia Ante el Dios Todopoderoso Eterno Omnisciente Omnipotente Todopoderoso El gran Yo soy Nos acercamos Ante ti El Padre De todas Las luces Nos acercamos Ante ti Señor Nosotros podemos Llegar a vivir Hasta 70 80 años Y gozamos De buena salud Vivimos trabajando Duro Y sufriendo Y de repente Nuestra vida Termina Y volamos Hacia ti Es el corto Resumen De lo que Somos Dios Pero tú eres Eterno Tú eres Eterno Tú eres Poderoso Tú no tienes Ni comienzo Ni tendrás Fin Y Por eso Nos humillamos Ante ti Reconocemos Que tienes El control De todas Las cosas Por eso Señor Venimos Mañana Tras mañana Por eso Leemos tu palabra Para que nos guíes Señor En el tránsito Por esta vida Señor Por el peregrinaje Que tenemos Que pasar Por este mundo Hacia tu propósito Eterno Señor De repente De un día Para otro Un día No estaremos Aquí Señor Por eso Reconocemos Que te necesitamos Por eso Es tiempo De asegurar Su salvación Es tiempo De dejar De jugar Con el pecado Es tiempo De tomar Decisiones De dejar El pecado De fortalecer Las rodillas En debles Y las manos Caídas Dejar El pecado Abandonar La necedad Consagrarte Servirle A Dios Es el tiempo Es el tiempo De dejar De pecar A escondidas Es el tiempo De creer Que se engaña A Dios Y se engaña Al hombre Cuando a ti mismo Es al que te estás Engañando Diles Señor Yo te entrego El pecado Porque Él es un Dios Eterno Porque un día Volarás a Él Hoy ríndete Ante Él Y dile Dios Tú eres Eterno Y eres Soberano Dios mío Nadie Conoce La fuerza De tu poder Será igual Al temor Que tú Inspiras Señor Inspira Temor En nuestras Vidas Para poder Caminar De una manera Diferente En este mundo Trae temor A nuestras Vidas Enséñanos A contar Nuestros días De tal manera Que traigamos Al corazón Sabiduría Haga Esta oración Hoy Haznos Entender Que la vida Es corta Para así Vivirla Con sabiduría Ore Por sabiduría Padre Hoy Clamo Por sabiduría Gracias Por ese Precioso Don De la sabiduría Enséñanos A contar Nuestros días Dígale eso Al Señor Enséñame A entender La vida La brevedad De la vida Enséñame A entenderla Para vivirla Sin preocupaciones Para vivirla Sin estar Dedicándole Tiempo A cosas Pasajeras Que no debo Y a vivirla Con sabiduría Señor Trae sabiduría Trae discernimiento Señor Para no ser Engañado Trae sabiduría Para no ser Llevado Por doquiera Por lo que Cualquier persona Me dice Trae sabiduría Enséñanos Dios A contar Nuestros días A contar Señor A examinar Lo que hacemos Examinar Las cosas Que permitimos En nuestras vidas De tal manera Que traigamos Al corazón Sabiduría No necesariamente El paso del tiempo Trae sabiduría Porque a veces Para tratar Para tratar a mi esposo A mi esposa Sabiduría Para manejar Mis finanzas Sabiduría Para manejar Mis hábitos Sabiduría Señor Para decirle Para decirle No al pecado Y sí A tu Espíritu Santo Señor Cuando volverás A estar Con nosotros Sé bueno Con tus siervos Llénanos De tu fiel amor Cada mañana Y nosotros Siempre nos alegraremos Y cantaremos Dígale Señor Sáciame De tu misericordia Mañana Tras mañana Gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Danos tantos años De alegría Así como Los hubo de aflicción Reclame esa promesa Tal vez has vivido Muchos años De aflicción Dile Señor Profetizo Que de aquí en adelante Señor Tú traerás Años de alegría Años de alegría Por la sabiduría Que estás trayendo A tus hijos Dígale eso al Señor Trae años de alegría Trae años de alegría En el nombre De Jesús De esa tu alegría Sobre cada uno De tus hijos Padre yo te pido Que actives tus ángeles Trayendo respuestas Sobre cada una De las peticiones Que mis hermanos Están dejando En los comentarios En el chat Yo te pido Trae alegría Señor Quita la aflicción Quita el dolor Trae sabiduría Y así trae Alegría A su corazón Deja que tus siervos Vean las maravillas Que tú puedes hacer Por ellos Y permite que sus hijos Vean tu gloria Hoy yo oro Por cada uno De los hijos De los que están acá Vas a orar Por tus hijos Menciona sus nombres Menciona tu familia Y dile Señor Que mis hijos Vean tu gloria Hoy pido Que Juan José Que Mariana Vean tu gloria Señor Que crean en ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Y vean tu gloria Y vean tu gloria Que vean tu gloria Señor Que vean tu bendición Ore por sus hijos Desate la perfecta voluntad De Dios sobre ellos Diga Señor Oro por mis hijos Mencione el nombre de ellos Los problemas particulares De cada uno de ellos Y del Espíritu Santo Te lo entrego en tus manos Convéncelo Convéncela De los errores Que está cometiendo Yo no puedo hacerlo Solo tú Y dile Dependo de ti Espíritu Santo Ora por tu cónyuge Ora por tus nietos Entrégalos en manos Del Dios soberano Y dile Ten misericordia De ellos Dios escucha La oración De un corazón compasivo Tú les amas Ora por ellos Ora por tu familia Y dile Permite Señor Que mis hijos Vean tu gloria Que vean tus maravillas Dios Que te conozcan a ti Señor Trae un genuino Arrepentimiento Trae un genuino Arrepentimiento Señor Que nuestro Dios Y Señor Sea bueno con nosotros Y que nos envíe ayuda Si Señor Ayúdanos En todo lo que hacemos Pídanle al Señor Su ayuda Dile Dios Tú eres eterno Yo soy finito Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda En mi familia Necesito tu ayuda En mis finanzas Clame al Señor Por su ayuda Está escrito Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no sabes Clama a Él En esta hora Y dile Señor Envía ayuda Desde el cielo Envía respuestas Desde el cielo Señor Te lo pedimos En el nombre En el nombre de Jesús Trae respuesta Envía respuestas Sobre tus hijos Envía respuestas Sobre mi familia Señor Hoy desató Sanidad física Sobre cada uno De tus hijos Hoy colocamos Cada enfermedad Que se presenta Señor En este chad Y cada uno De los hermanos Que está orando Por una sanidad Envío la sanidad Sobre tu corazón Envío palabra De sanidad Sobre tus riñones Sobre tus pulmones Sobre esos discos Que están corridos En tu columna vertebral Se sano De la columna vertebral En el nombre de Jesús Se sano De los ruidos En los oídos Se sano De cataratas Sus ojos Son restaurados El globo ocular Es sanado En el nombre De Jesús El músculo Ocular Es sanado En el tímpano En el oído Todo el aparato De tu oído Todo el sistema Auditivo Es restaurado Por la sangre De Jesús Ahora mismo Dios Esa to sanidad Y se desaparece Todo tu humor En tu hija En tu hijo Desaparece Todo tu humor Que ha sido encontrado En estos días En ese familiar Vas a decir Señor Desaparece Por el poder De la sangre De Jesús Todo cáncer Desaparece Cáncer de colon Cáncer de estómago Desaparece Por la sangre De Jesús Aplicamos La sangre Que brotó De la espalda De Jesús A causa Del látigo romano Esos 39 Latigazos Aplicamos La sangre De Jesús Y declaramos Por la llaga De Jesús Ellos han sido Curados Por la llaga De Jesús Hay sanidad Hoy es día De sanidad Conquista Tu sanidad Todo diagnóstico Médico Es revertido Por la sangre De Jesús Padre Hoy aplicamos La sangre Que brotó De tu cabeza A causa De la corona De espinas Todo espino Y todo abrojo De deudas De escasez Esquebrantado Por la sangre De Jesús Toda naturaleza De pobreza Y de escasez Diga Yo renuncio A esa naturaleza Llevo a la cruz Del calvario Toda pobreza Y escasez Y reclamo La bendición De Dios Que corresponde A tus hijos Diga Señor Hoy renuncio A la escasez A las deudas Oramos por cada hermano Que está pasando Por dificultades Económicas Que no tiene Dinero Padre Muda su mentalidad Muda su forma De hablar Quebranta Toda maldición Generacional De deudas De pobreza Y escasez Tú que eres El Dios eterno Para ti no hay Nada imposible Trae Bendición Sobre tus hijos Trae bendición Sobre tus hijos Que claman De día y de noche Oro De una manera Especial Por cada persona Que ayuda En el sostenimiento De este canal Respóndeles Respóndeles Oro por cada persona Dios Oro por cada día Tú los conoces Dios Restituyeles al ciento Por uno Señor Trae milagros Financieros Que vean La mano Tuya Supliendo Necesidades De manera Sobrenatural Dales una Naturaleza De prosperidad Renueva Sus mentes Que cuando vean Lo mejor Por Dios Puedan entender Que eso es para ellos Lo mejor Es para ellos Renueva su mentalidad Quita la mentalidad De queja Quita la mentalidad De escasez Quita la mentalidad De pobreza Y trae Y trae Mentalidad De milagros Dile Señor Espero milagros Espero milagros Porque tú eres Todopoderoso Espero milagros Porque tú No tienes Ningún tipo De limitante Señor Y te doy Gracias Porque tú eres Padre Que se deleita En proveer Para sus hijos Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Declare eso Yo soy tu hija Y tú te deleitas En proveer Para mis necesidades Así como yo me deleito En bendecir A mis hijos Físicos Yo soy tu hija Yo soy tu hijo Y tú te deleitas En bendecir Dígale Señor Gracias Gracias por este tiempo Gracias por esta mañana Gracias por tu bendición Sobre mi vida Señor Hoy bendecimos Y nos unimos A cada uno de los hermanos Que están colocando Una petición Usamos el poder Del acuerdo Y nos ponemos Todos de acuerdo Para orar Por estas peticiones Yo le pido Que tome una De las peticiones Que está O en los comentarios O en el chat Y se tome un minuto Para orar Por esa persona Tal vez usted No lo conoce Pero que bueno Que estemos orando Unos por otros Hoy Señor Oramos por esta persona Oramos por cada una De las peticiones Que se presentan Dios Aquí En este chat En estos comentarios Aplicamos tu sangre Dios Sobre todas las que se van A dejar aquí Todos los comentarios Todas las peticiones Que se van a dejar Dios Oramos por ellas Levante intercesores En este lugar Levanta personas Que sean intercesoras Dios Hoy bendecimos Cada una De esas peticiones Activamos ángeles Señor Pidiéndote que traigas Dios Respuestas sobre ellos Te alabamos Señor Te bendecimos Y te damos gracias En el nombre poderoso De Jesús Amén Y Amén Muy bien hermanos Muchas gracias Por esta madrugada De oración Gracias por conectarse Gracias por suscribirse Por darle like A este video Por compartirlo Y por recomendarlo Con otras personas Cuando usted hace esto YouTube detecta Y nos ayuda A crecer En este canal A avanzar A que otras personas También lo conozcan Y sean bendecidos Muchas personas Me dicen Me encontré Con el canal Y a partir de ahí Empecé a ser bendecido Bueno Que bueno Que bueno Que podamos seguir Llegando a personas De todos los rincones De esta tierra Hay personas que están Escribiendo Desde Europa Personas que escriben Desde Canadá Desde Brasil Estamos sorprendidos De todos los lugares Hasta donde llega Esta señal Una persona que nos escucha En República Checa Dios mío Dios es Grandioso Y Dios utiliza Estos medios Un saludo para Cada persona Que está Conectada Desde los Más Recónditos Lugares De esta Tierra Dios les continúe Bendiciendo Que sean Muy bendecidos Este fin de semana Asistan a sus iglesias Y que la mano De Dios Esté sobre sus vidas Gracias por todos Sus mensajes Hoy estuvimos En familia Compartiendo Celebrando Este tiempo De aniversario Con mi esposa Y junto Con mi Suegra Un saludo Para ella Ella ha sido Una parte Fundamental De nuestro Matrimonio Siempre nos Ha apoyado Y ha creído En nosotros La bendecimos Y es una fiel Oyente De esta madrugada De oración Le ruego Que también Ore por Por la señora Videolibros Del pastor Les recomiendo Mi compañero El Espíritu Santo Siete pasos Para vivir En la cuarta Dimensión La cuarta Dimensión Bueno Una cantidad De material De cómo orar En la cuarta Dimensión Para que usted Crezca espiritualmente Bueno Dios les bendiga Un abrazo El Espíritu Santo Empezando Un nuevo día En bendición Declarando La palabra Del Señor Me levantaré Con esperanza Y amor En la presencia De mi Dios Con madrugadas De oración Proclamando Los decretos Del Rey En madrugadas De oración Con Carlos Zanzola